Ella, tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguito en el depo Es para hacernos la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve lo trato y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve lo trato y cuando fumas te achinas como Kung Fu Ella estaba puesta a pagar pero nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se pelea ahora Tiendo un ring line para tomarse fotopeya Coge la suya sola y no andas pegando que era ella tú Si son sus sábanas, cigarro con marihuana Yo de la reclamo a la poza frente a la rama Ayer